¡Hola! ¿Cómo les va? Soy Sebas de Plantas Colog. Hoy vamos a arrancar con una serie de vídeos que son plant tours por la casa. Ahora estoy en el living pero vamos a arrancar la primer parte con el estudio que está por allá. Es un vídeo, este va a durar como una hora así que lo voy a dividir en tres partes para que no sea un vídeo larguísimo que no lo vea nadie. Así que hoy hacemos la parte 1 que va a ser la del estudio, después vamos a hacer la parte 2 que es la del living que es a donde estoy y la parte 3 que es el patio. Así que espero que les guste, espero que les entusiasme y les voy a ir contando un poquito de cada planta. No me voy a extender mucho porque si no hay sí, olvídate. Bueno, les invito a que nos sigan en Instagram como Plantas Colog y Sebas Secret Garden, les dejo acá abajo o por acá o en algún lado el texto para que lo puedan copiar. Y se suscriban al canal ya que no puedo creer la cantidad de suscriptoras, suscriptores que hay. Estoy muy contento porque está creciendo un montón y muy rápido, así que les quiero agradecer eso. Y bueno, lo que quieran dejar en comentarios, obviamente darle like, compartirlo con amigues, etcétera, etcétera. Así que nada, ahora vamos para el estudio. Este es el estudio, como lo pueden ver. Acá vamos a arrancar por esto. Tenemos acá un cordátum que está medio provisorio, pero es un philodendron cordátum que empezó a crecer un montón y nos gustó. Estaba para la venta, pero empezamos a poner plantitas y la verdad que nos recopó. Así que acá tenemos un philodendron cordátum, mire lo que es de largo. Divino, 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 divino. Y acá este es uno de mis primeros potus que propagué y está acá en este baldecito. La verdad que está cada vez más grande. No está súper, súper largo, pero esto era una hojita. O sea, era un cutting de una hojita. Y miren lo que es. La verdad que está divino. Está acá colgadito en este baldecito. Bueno, este es un atrapasueños que me regalaron, nada que ver con las plantas. Y esto es como una especie de propagador que me regaló una amiga, Chalita. Te mando un beso. Que me parece súper cute. Y hay una travescantia puesta acá y una que la está quedando, pareciera. Pero esta está creciendo, solo con el agua. Bueno, empezando por acá. Acá hay un Anthurium que la verdad no tengo muy bien definido el ID porque tiene como una mezcla de características de varias especies. Yo creo que es un híbrido entre el Gerserianum, que es uno que ahora vamos a ver que está por allá, y alguna otra especie. Más que nada por la flor que hace y el color de las vallas. Que en este caso yo estuve polinizando y son verdes. Y hay un par de especies que son muy parecidas, pero no, tiene otro color de vallas. Pero nada, es una planta que la verdad que está enorme. Fíjense el tamaño de las hojas. O sea, es súper grande. Y crece como una especie de tallo principal, donde van saliendo nuevas hojas con pesívolos muy largos. Están casi todas en macetas de barro, macetas de terracota, porque eso la verdad que me re gusta. Ayuda a que se seque el sustrato más rápido y evita que se quede mucho tiempo la humedad ahí abajo. Así que este es un Anthurium, que ya algún día daré con el ID. Pero bueno, está hermoso. Cada vez más grande. Bueno, al costadito tenemos un Philodendron Mamey. Este era un Philodendron Mamey que tenía una amiga. Y que era una planta un poco más grande. Tenía dos o tres plantitas. Y se le estaba muriendo porque tenía una calidad del agua que no estaba buena. O tenía mucho cloro o algo así. Así que lo trajo para acá para que vea a ver qué onda. Y de las tres plantitas quedaron dos. Una se llevó ella y otra me quedé yo. Y acá está. Estuvo re dormido durante mucho tiempo. Fíjense estos daños que tienen acá. Esto es de la calidad del agua. De algún tipo de químico o algo. Pero estuvo mucho tiempo dormido. Y ahora, o sea, acá estamos en agosto. Principios de agosto. Está sacando un nuevo brote. Por lo cual me parece un montón. Dobería pasar quizás más adelante. Pero está empezando a crecer también. Maceta de terracota. Buen sustrato. Y ahí va. Ahí va queriendo. Acá al ladito, abajo, tenemos un Philodendron Squamiferum. Que también es una planta que me encanta porque tiene los pezillos peluditos y rojos. Fíjense. Divinos. La verdad que me re gusta. Y está ya como dando su forma de hoja cada vez un poquito más parecida a su adultez. Fíjense. Arrancó así. Como con una hoja más gordita en la punta. Y estas ya empezaron a salir como con sus otras formas. Bueno, acá está sucio. Debería limpiarlas. Pero también está brotando por todos lados. Fíjense. Hojita nueva. Con sus bracitos. Faltan pantasmitas. Y bueno, tiene un tutor que le ayuda a que se vaya agarrando y que vaya creciendo y todo eso. Hacia arriba tenemos un Philodendron Melanocrisum. Fíjense. Estas eran las primeras hojas. Están bastante demagradas. Vino súper estresado. Súper, súper, súper. Pero bueno, no se las corto porque todavía parece que funcionan. Pero bueno, vino estresado. Así que le cambiamos el sustrato. Pusimos maceta de barro. Un buen tutor para que se agarre. Pero fíjense el tamaño que tiene. Más o menos debe medir. A ver, este tutor mide aproximadamente un metro veinte. Así que más o menos mide un metro la planta. Está súper lindo. Fíjense, acá el otro día hicimos, va el otro día, hace como un mes, hicimos como un cambio de lugar. Que pusimos este mueble. Porque acá había como una especie de estante. Tenía el humidificador que le daba de lleno. Ahora es como, nada, está acá el humidificador. Pero tira desde ahí. Fíjense. Viene así. Así que, y le cae acá. Desde que hicimos ese cambio, empezó como a flaquear. Fíjense esta hojita, que al final no salió. Pero venía con un crecimiento sostenido tremendo. Así que ahora lo que hicimos fue poner la niebla, toda para un lado. Para que le dé, tuki, 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 la niebla directamente al melanocrisum. Fíjense, esta hojita salió bastante deforme. Pero están, está bastante bien. Está aceptable, la verdad. Estoy contento porque era una planta que no sacaba una hoja porque se morían todas. Pero bueno, con buena humedad está triunfando. La verdad que estamos contentos. Fíjense. Tuki. Bueno, el estante de arriba de este mueble. Bueno, esto es todo, es una jungla la verdad. Hay un montón de plantas. Tenemos la alocasia cupria. Esto es como mi orgullo. La verdad, va a casi todas. Pero, miren el tamaño de esta hoja. O sea, es como no llego con la mano. Enorme, enorme. Era una plantita que llegó toda golpeada por la vida. Y acá está. Está creciendo. Tiene, a ver, dos, tres, cuatro hojas. Que están todas muy lindas. Tiene un poquito de humedad. Calculo que es el humedificador. Y esta es muy gracioso porque, bueno, esta es una ventana que tiene una orientación hacia el norte, pero con un poquito hacia el oeste. Y entonces las hojas empezaron a marear. Miren esto. Se hizo como una especie de rulo acá. Que antes era peor. Era como una vuelta. Y acá está. Pero quedó así. Y la verdad que me parece re graciosa. Me da mucho gusto cuando las plantas hacen lo que quieren y tienen como su personalidad. Más allá de que sean de la misma especie. Son todas distintas. Y también, todo lo que vemos acá, va casi todo, menos estas dos. Está todo como en macetas de terracota. Y acá está sacando una hojita nueva. Espero que sea una hoja. Pero también puede ser una flor. Pero yo creo que por como viene, puede llegar a ser una hoja. Nada. Hay que esperar a que crezca. A ver qué pasa. Bueno, atrás, esto que está acá en el palito, es una olla. Es una olla cummingiana. Que está la pasea terracota. Y le puse este tutor. Y un sustrato muy, muy, muy aireado. Porque es como le gusta crecer a las ollas. Pero está media planchada. O sea, está ahí. Tiene ese brote. Que creo que se llega a ver ahí. Tiene ese brotecito. Pero no, nunca creció. Está ahí hace más o menos dos meses. Pero bueno, está dura. O sea, está como turgente. Está verde. No perdió ninguna hoja. Así que calculo que se debe estar como acomodando acá abajo del trasplante. Al lado tenemos un Anthurium Crystallinum. Que este también, pobrecito. Vino todo maltratado. Vino así con esta hoja. Tal cual está. Esta que estaba saliendo. Que tiene ahí como un tiro. Una especie de tiroteo. Y esa hoja así. Y después, bueno. Tenía esta creo que es la que sacó. No, esta. Esta es la que sacó acá en casa. Que se empezó a poner así. Y porque, nada. El frío y el sustrato que tenía. Era un poco compacto quizás para esta planta. Así que le hicimos un cambio de sustrato. Le pusimos un poco de corteza. Más cascarilla de arroz. Más perlita. Y a partir de ahí sacó esta hoja. Que vemos acá. Está como todo torcido. Pero está muy lindo. Fíjense, sacó esta hojita. Y desde el trasplante ese también. Empezó a sacar esta. Que está acá. A ver si se puede ver. Que nada. Está ahí saliendo tímidamente. Pero nada. A mí me sorprende mucho. Porque estamos en agosto. O sea, todavía estamos en invierno. Y las plantas están creciendo como si fuese primavera. El mundo está loco. El planeta. Bueno, nosotros que lo hacemos mierda. Y por eso tenemos una temperatura de 20 grados en invierno. La verdad que en Argentina, en Buenos Aires, eso es un montón. Al ladito del cristalinum tenemos este culandrillo. Que es un adiantum radianum. En realidad el nombre es científico. Pero le dicen culandrillo. Es un helecho bastante lindo. Estuvo en otro lugar primero. Pero se ve que no le gustó. Los helechos son bastante quisquillosos, quizás. Con la iluminación y la humedad. Así que de aquel lugar, como se estaban poniendo las hojas. A ver si veo. ¿Ves? Así. Como esa que está ahí. Como sequitas. Lo trajimos acá y dijimos. Che, bueno, al lado de la ventana. Con el humidificador acá andando. Debería andar bien. Y creo que sí. Porque empezó a sacar nuevos brotes. Pero bueno, acá está. La desidia del lugar anterior. Pero bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De ir viendo las plantas como evolucionan. Ir buscándoles los lugares correctos. Sino empecinarse con que quiero ver esa planta ahí. Y ya. Sino que hay que ir moviéndolas hasta encontrar el lugar que les va bien. Atrás de esto tenemos este. Que es un Anthurium leuconeurum. Es un híbrido de clarinervium con... Ahora no me acuerdo. Pero lo voy a dejar acá escrito. Es una especie hermosa. Tiene como esta textura velvet en las hojas. Tiene estas nervaduras que son muy del Anthurium clarinervium. Y tiene una textura como cuero, les diría. Así que es una de mis especies favoritas. Es un hallazgo de este año que llegó a casa. Este tiene, a ver, tiene esta hoja con la que vino. También toda tiroteada. Esta fue la única hoja que sacó. Y también cuando hicimos el cambio del sustrato al Crystallium. Dijimos, che, hay algo acá también que podría estar mal. Así que también le cambiamos el sustrato. Ya les voy a hacer un video sobre una actualización en realidad. Porque el video que hay es de un sustrato universal. Que ustedes pueden como ir acomodando en función de las plantas que quieren cuidar. Así que voy a hacer una actualización del sustrato. Y les voy a hablar un poco de esto. Pero tiene bastante corteza y cascarilla de arroz y perlita. Y bueno, desde que hicimos ese cambio. A ver si lo puedo girar. Y si se los puedo mostrar. Ahí está saliendo una nueva hojita. Creo que la ven. Ahí. Esto que está acá. Eso es una nueva hojita. Espero. O una flor. Pero por lo menos está haciendo algo. Porque estuvo planchado. O sea, haciendo nada durante meses. Y dije, che, acá no hay algo. Hay algo que no está bien. Bueno. Siguiendo por acá. Hay una ludicia discolor. Que esta empezó a florecer. Y desde que empezó a florecer. Lo que pasó. A ver el foco. Lo que pasó fue que empezó como a matar las hojas. Creo que esto es algo normal. Como que gasta un montón de energía. En generar las flores. Esta está en musgo. Y venía súper, 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 súper. Y empezó a sacar la flor. Y ahora pasó esto. Creo que es normal. Y que debería estar haciendo una nueva plantita acá abajo. Porque se reproduce como con nuevas plantitas. Unas al lado de las otras. Pero bueno. Es una especie que a mí me encanta. Por los colores. Por la textura. Y las flores también son bastante lindas. No son como el estándar de una orquídea. Uno generalmente como que consigue orquídeas. O quiere orquídeas por la forma de sus flores. O por los colores y demás. Esta quizás es más llamativa por su follaje. Es una orquídea terrestre. Y pasa un avión. Pero bueno. Acá. Esperando que florezca. La verdad que... Le hubiese cortado la vara floral. Para que no gaste energía en generar esta flor. Pero la verdad que quiero que florezca. Y enterarme a ver cómo son. Acá medio escondidito. Tenemos esta jinura. Que la verdad que... Me parece muy linda. Era una planta que no me llamaba ni ahí la atención. Y sin embargo una amiga, Diana. Que también te mando un besote. Me la regaló. Y acá está. Está creciendo. Era un cutting. Como decirles. Esto. Y... Y acá está creciendo. Está dentro de la pecera. No porque sea una planta que sea muy hincha con la humedad. Sino porque era el lugar que tenía. Y me parece que entra perfecto ahí. Abajo del humidificador. Así que ahí vamos. Bueno. Acá atrás tenemos una peperomia scandens. Ay. No sé cómo hacer para... Para no tirar todo. Pero bueno. Creo que ahí se ve. Es una peperomia scandens. Me hace acordar mucho al ficus benjamina. Tiene unas hojitas así. Como acorazonaditas. Con un variegado blanco. Y ahí está. También llegó en formita cutting. Pero ya tenía raíces. Ahí tiene una hojita nueva. Y ahí arriba también. Así que ahí estamos. Con la peperomia scandens. Que también me la dio Diana. Y que Diana me la cedió porque se la había dado Plantólica. Que es alguien a quien les recomiendo que sigan también. Plantólica. Ana. Que les dejo el Instagram por acá. También tiene unos consejos y un montón de plantas súper lindas para que vean. Bueno. Por acá tenemos otro. Este loquito. Este es un Philodendron Berrucosum. La verdad que no puede más de lindo. Creo que es una de las especies que tienen un atractivo y un contraste. Y no sé. Una personalidad resarpada. Este cutting me lo regaló Iri. Una amiga. Es la misma chica del Philodendron Mamey. Me regaló un cutting de Philodendron Berrucosum. Así que también les dejo acá su Instagram. Porque es como una genia con las suculentas. Tiene una familia de suculentas enormes. Que también se los voy a dejar acá. Porque Iri sabe un montón de suculentas. Bueno. Ella me regaló este Philodendron Berrucosum. Que tiene una textura aterciopelada. Como lo pueden ver. Y está creciendo re bien. Estoy muy contento. Porque cuando llegó. Era un cutting que tenía dos o tres hojitas. Y se empezaron a poner así. Esto. Que para mí era una especie de araña roja. Pero bueno. Cada plantita que yo entro a casa. La trato. Y le pongo un montón de productos. Como para evitar que algo se propague. Y que se pase como a las demás. Así que pude haber detenido ahí el tema de la araña roja. Pero bueno. Los daños ya quedan. Estas pintitas amarillitas. Generalmente. Tienen que ver con la araña roja. Pero bueno. Empezó a crecer. Y cada hojita. Esta creo que fue la primera que sacó. O la segunda. Desde que tengo el cutting. Y las fui cortando. Las que se ponían mal. Y fíjense la evolución. ¿No? Como esta hoja. Si ven. Tiene las características muy similares. Fíjense esta hoja. Y fíjense esta. O sea. Hay un cambio. Tanto en color. Como en la forma. Fíjense acá. Esta tiene como. Estos voladitos. En la hoja. ¿Si? Que esta todavía no. Entonces esto tiene que ver con la madurez. Por eso es importante que le pongan un tutor. Y en este caso. Acá estoy haciendo un air layering. No solo sirve para propagar plantas. Sino que también sirve para que desarrollen raíces aéreas. Y que la planta se sienta un poco más madura. O por lo menos dar la oportunidad. Para que genere raíces. Y se metan en el tutor. Así que ahora estoy haciéndole air layering. Y bueno. Acá. Sacando una hoja nueva. Así que hiper contento. Con mi filodendron berrucosum. La verdad que es hermoso. Es increíble. Y te podés pasar horas mirándolo. Siguiendo por acá. Tenemos una Yopertia. Que es el Hany. Que también le dicen. Calatea Network. En realidad es una Yopertia. Las Calateas ya. Lo que conocíamos como Calateas. Se llaman Yopertias. Es una actualización que se hace. Cada 5 años se actualizan los nombres de muchas especies. Se van recategorizando. Las Calateas. Que siempre conocíamos como Calateas. Ahora se llaman Yopertias. Ahora no. Hace bastante tiempo. Pero bueno. Esta es una planta que a mí no me gustaba. La veía en fotos. Y era como. Que onda. Por qué hay tanta movida con esa Yopertia. Hasta que la vi. Y cuando la vi dije. Che. Esto es muy lindo. Porque no solo tiene como un diseño. Que es. Tiene un pelo eh. No solo tiene un diseño. Como bastante llamativo. Eh. Sino que tiene como una textura. Cada una de estas nervaduras secundarias. Que ven acá. Tienen textura. Y tanto de un lado. Como del otro. Fíjense. El embés es como más lavadito. Y el frente es como más intenso. Eh. La verdad que está re bien. La trasplanté a terracota. Estaba en una maceta genérica. Hizo esto. Por lo cual es como. Estoy re curado de espanto. Con las Yopertias. Porque siempre tienen algún drama. Más allá del humidificador y todo. Y dije. Che. Bueno. Voy a probar. Y le voy a dar una oportunidad a esta Yopertia. Pero nada. Estoy muy contento. Porque ahí empezó a sacar un nuevo brote. Fíjense. Ahí. Así que. Creo que está muy contenta. Más allá de esa cosita. Que es estética. La verdad. Y no me importa. Eh. Y está muy bien. Y pasar la terracota. Para mí es un acierto. Si bien. Mucho se habla. ¿No? De tener el sustrato húmedo todo el tiempo. Que las Yopertias. Que las Yopertias. Que esto. Que el otro. Eh. Para mí. La humedad. Tiene que ser como alta. En el ambiente. Y no tanto. En el sustrato. El sustrato para mí. Se tiene que secar. Entre río y riego. Fíjense. Esto de acá arriba está bastante sequito. Pero todavía meto el dedo. Y hay humedad. Así que esto no lo riego. Hasta que realmente sienta que los primeros. Cuatro centímetros. No se secar. Bueno. Siguiendo. Con este recorrido. Acá tenemos una. Alocasia longuilova. Fíjense. Está. Nada. Es como una especie de alocasia amazónica. Pero alargada. Y con las venas. Eh. Como en color. Mío. Plateado. Es muy linda. Tiene un borde. También. En plateado. Y el embés. Es como verde. Y también medio como satinado. La verdad que me parece muy linda. Tiene como un aspecto estirado. Como con orejitas. Eh. Y acá está. Está en modo paragüita. O sea. Se fue así por el tema de las luces. Yo le pongo estas luces. Fíjense. Las que están acá. Más que nada para. Eh. Que las plantas no pierdan la forma. Si se fijan. Están ahí. Esa está como paradita. Y estas también. Porque si no se me iban todas hacia la ventana. Entonces le pones una luz de estas. Eh. Una luz LED. Y con eso. Eh. Ayudas a que no pierdan la forma. Pero bueno. Esta es una. Esta es la alocasia longuilova. Como la primita. De la alocasia amazónica. Que conocemos todes. Y bueno. Sacó esta hoja. Que estaba pobrecita. Era muy. Eh. Chiquita. Si. Y tuve que romperla. Porque no salía. Pero tenía miedo que se quede ahí adentro. Hice como de partero. Eh. Porque si no se iba a quedar adentro. Del tallo. Y. Y se iba a pudrir. Así que hice eso. Por eso tiene estas orejitas. Como cortadas. Y después sacó esta hoja. Que está acá. Que es la que les mostré recién. Y ahora está sacando otra. Ahí. Divina. A ver si hace foco esto. Bueno. No hace foco. Lulo porque estoy muy cerca. Eh. Pero acá está. Acá está haciendo una hojita nueva. Ahí creo que se ve. Y también. Un sustrato. Con. Con bastante perlita. Que drene bien. Me parece que eso es. Es como. El. El punto justo. Para que. Esta planta prospere. Y también. Estamos en agosto. Estamos en invierno. Como les decía. Y también. Esta está sacando una nueva hoja. Así que. Bárbaro. Bueno. Seguimos por acá. Dioscorea. Dodecaneura. Eh. Que también tiene un sinónimo. Que es Dioscorea discolor. Es una planta endémica. Es de Argentina. Entre otros países. De la región. Eh. Y fíjense. Y fíjense. Y fíjense. El color. Que tiene. El diseño. Tiene una textura. Aterciopelada. En el frente. Y como rígida. Por atrás. Como decirle. Tocar una radicheta. O alguna hoja de esas. Que son como. Lija. Eh. Es muy linda. Esta planta. Medio que cuando hace frío. Tiende. A hacer esto. Que está haciendo acá. Fíjense. Esto es lo que estaba mirando. Hacia la ventana. Pero no me preocupa mucho. Porque. Nada. Se corta. Y se espera que. Vuelva a brotar. Fíjense. Estas también. Se están descolorando todas. Eh. Pero bueno. No pasa nada. No hay que estresarse con esto. Es natural. Se los muestro. Para que también. Naturalicen. Cuando una. Una hoja. O tiene eso. O le pasa esto. Que ya enseguida. Estamos todos como. Corriendo. A ver. Que es lo que hay que hacer. Que. No. 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 No es para tanto. Es natural. Eh. Y tiene que ver con eso. Siempre obvio. Acompañado de. Control de plagas. O. Fijándose el tema del riego. Que nos falte. Que nos sobre. Pero bueno. Acá estamos. Fíjense la. La diversidad que tienen. En el diseño. Estas hojas. Es tremendo. Pero bueno. Esto después. Lo voy a podar. Pero quería dejarlo. Para que ustedes lo vean. Que si les pasa. Si tienen alguna plantita. De estas. Eh. Es normal que les pase en invierno. Bueno. Y acá. Tenemos. Otro. Anthurium. Leuconeurum. Que es el mismo que este. Solo que estas hojas. Son jóvenes. Pero fíjense. Esto quería mostrárselos. Eh. La juventud. Y ya. Lo que es más. Eh. La adultez. Así que. Viene por acá. Miren las hojas. Lo que son. Arrancan más como acorazonadas. Y después se van haciendo como. Más alargadas. Y van marcando más. Las. Las nervaduras. Las principales. Y las secundarias. Que son estas. Nada. Y de a poquito. Se va haciendo una planta. Cada vez más velvet. Arranca como muy brillosa. Eh. Y esta está como más velvet. Y esta también. Tiene tres hojas. Le cambié el sustrato. Y ahí está. Sacando una hoja nueva. Así que. Muy contento. Porque es una planta que amo. Por eso van a ver tres. Hay tres acá. Es una planta que me encanta. Me vuelve loco. Así que bueno. Ahí está. Haciendo lo suyo. Bajamos acá el nivel. Tuki. De. Del mueble. Y tenemos una begonia rex. Es una begonia rex. Plateada. La verdad que. Hay tantos híbridos de begonias. Que a veces es imposible. O a mí me resulta imposible. Como saber el ID. Correcto. Puntual. Eh. Pero esta me la regalaron. Era un cutting. De una hoja. Eran dos. Dos cuttings. Eh. Enraizados. Que me lo regalaron en una macetita. Los dos puestos. Y la verdad que. Nada. Está hermosa. Y lo peor de todo. Es que la planta madre. De la cual sacaron los cuttings. Murió. Así que. Quedó de recuerdo esta. Que está cada vez más grande. Cada vez más linda. Y no lo puedo creer porque. A mí no me va muy bien con las begonias. La verdad. Así que esto es. Esto es como un hito. Para mí. Seguimos por acá. Y hay otro. Leuconeurum. Que mucho no les voy a hablar. Solo les voy a mostrar. Es otra planta. Eh. De la misma especie. Que esta. Y que esta. Y también. Ahí está. Sacando. Una hoja nueva. Así que. Nada. Están como en. En Miami estos. O sea. Están ahí. Generando hojas. Y me parecen. Real lindos. Bueno. Esta es una olla. Australis. Que también. Viene media. Dormida. Está ahí. Ese brote. Hace un tiempito. Todavía no hizo nada. Calculo que ya lo va a hacer. Pero se lo voy a sacar. Para que la vean. Es como una especie de olla. Kerry. Pero más redonda. Sin forma de corazón. Crece de la misma forma. De a pares. Acá le hice un cutting. Para ver. Para intentar propagarla. Y se puso así. Ese tallito. No jugar mucho. No me importa. Pero bueno. Está acá en una maceta. De terracota. Y esperemos que. Cuando arranque la primavera. A ver qué onda. A ver si. Si se pone a crecer. O no. Seguido. Acá tenemos una Dracena. Fragrance. Compacta. Fíjense. Es divina. Es una de mis plantas favoritas. De los clásicos. Digamos. Es súper. Súper linda. Súper verde. Y esto de compacta. Es por la forma en que querés. Así una hojita. Al ladito de la otra. La verdad que me encanta. Y es re fácil de cuidar. O sea. Tiene una maceta de terracota. Al lado de la ventana. Y lo que hago. Es girarla. Intento girarla. Cada tres. Cuatro días. Para que tenga luz pareja. En todos lados. Bueno. Por acá tenemos. Una de las. Alocasias Black Velvet. Porque tengo varias. Soy muy fan. De esta. De esta especie. Tenemos una acá. Que compré. Hace. Un poquito más de un mes. Esta hojita. Está medio. Caída. Vamos a ver qué onda. Si es por el frío. De estar al lado de la ventana. O qué. Esta la abrió ahora. Y tiene estas pintitas. El cálculo. Tienen que ver con alguna plaga. Que pudo haber tenido. Porque no creo que sea así como. Tan linda. Pero bueno. Ya le hice control de plagas. Así que con eso estoy re tranqui. Más que nada con alocasias. Es decir. Re importante hacerle. Control de plagas. Pero bueno. Acá está. Está generando una hoja nueva. Por ahí. Y creo que esta también. Está como. Embarazada. Así que. Ahí está. Una de mis alocasias. Black Velvet. Esta es la más chiquita. Después les voy a mostrar el living. Y ahí van a poder ver. Las otras. Bueno. Acá tenemos un Anturium. Cristalinum. Más. Es amiguito de este. Que lo que quise hacer. Fue como. Un proyecto hidropónico. Y. No me fue muy bien. Honestamente. Así que lo pasé a sustrato. Y acá están como. Las marcas. De haber probado. Cultivarlo en leca. Pero bueno. La verdad que dije. Che. No. No le está yendo bien. En esa leca. O algo. No estoy haciendo bien. Así que. Lo pasé a este sustrato. Y. Acá está sacando. Como algo nuevo. No sé si será. Una hoja o una flor. Pero por lo menos. Eso me deja tranquilo. Porque todas las hojas. Empezaron a morir. La verdad. Me dio mucha bronca. Haber tocado esa planta. Que venía divina. Tenía como. Cuatro o cinco hojas. Y dije. Ok. Listo. Voy a probar con otra especie. O de otra forma. Bueno. Al lado. Hay una peperomia. Watermelon. Que es esta plantita. Que tiene este diseño de. A ver si puedo. De. Meloncito. De. Sandía. En realidad. Que también. Está acá al lado de la ventana. Con las peperomias. También tengo otra. Relación de amor-odio. Pero bueno. Estoy muy contento. Porque esta está sacando hojitas. A morir. Ahí adentro. Un montón. Pero bueno. Esta estaba afuera. En el patio. Allá. Que también vamos a recorrer después. Y sufrí un montón. A la hora del frío. Así que la metimos acá. Y ahí está. Generando brotes. Por todos lados. Estoy muy contento. Con que esta peperomia. Watermelon. Le esté yendo bien. Bueno. Bajamos otro estante. Acá. Bueno. Y esto que ven acá. Voy a correr un toque esto. Esto que ven acá. Es una alocasia. Macroriza. Que es variegata. Pero bueno. El invierno. Le dijo basta. Así que. Está acá. Todavía está como. Turgente. Por lo cual. Mucho no me preocupa. Las alocasias son muy. Dramáticas. Con respecto al invierno. Y al frío. Así que. No pasa nada. Hay que esperar. Hay que dejarla hacer. Regarla quizás un poco menos. Hasta que empiece. Hasta que empecemos a notar quizás. Que está como. Retomando actividades. Así que. Es eso. Es importante eso. Darle. Bola. Pero tampoco. Exigirle. Demasiado. Bueno. Esta es una amaranta. Que también. Teníamos. Venía divina. Hasta que un día. Dejó de ser lo que era. Y quedó una sola hoja. Que dije. Bueno. No la. No la quiero tirar. O darme por vencido. Así que. Dejé. Le saqué todo lo que estaba feo. Le cambié el sustrato. Y bueno. Acá está. Ahora está sacando una hoja nueva. Así que está hoy. Estoy como súper contento. Que la recuperé. Porque era una planta que era gigante. Y quedó reducida a la nada misma. Así que. Desde que le hicimos esos cambios. Acá está. Creciendo toda divina. Bueno. Este ya lo conocen. Este es un Philodendron Pink Princess. Es el que. Que les mostré en el video. En el que hablo. En el video de cuidando plantas. En el que les hablo acerca del Philodendron Pink Princess. Acá está. Está creciendo re bien. Ahí está sacando una nueva hoja. Aparentemente con bastante variegado. Así que eso. Está bueno. Pero todas. Todas las hojas tienen manchitas. Cositas. Bueno. Esta está ahí. En la B. O sea. La está quedando. Pero no me molesta. Pero porque era una hoja. Mitad blan. Mitad rosa. Mitad verde. Completamente rosa. Así que es normal que les pase esto. En hojas que son totalmente rosas. Y quizás no tanto con estas. Que aparentemente. Se ven como mitad y mitad. Pero si la ven del otro lado. Tiene un poco de verde. Por lo cual. Hay un poco de clorofila. Y no es una hoja 100% parásita. Así que acá está. Creciendo. Cada vez más lindo. Y aprovechando el solcito. Porque acá. Bueno. Ya estamos. No sé qué hora es ahora. Pero estamos tipo las 5 de la tarde. Ya no hay sol. Pero casi todo el día. Entra sol acá. En invierno. Esta es una estromante triostar. Que también. La adoptamos. Porque tenía las hojas bastante hechas mierda. Esto. Que no me molesta. La verdad. No es algo que. Me tiene sin dormir. Así que. La dejo a la planta que se exprese. La voy a sacar para que la puedan ver. Fíjense. Tuki. Está divina. Las hojas están perfectas. Fíjense. Esta es tipo de color cremita. Y bueno. En vez de esta especie. Es rosa. Así que. Acá está. No se preocupen. Quizás mucho. Por estas. Hojas que se ponen. Que son las más viejas. Que se ponen feas. Y esperen a que la planta empiece a sacar como nuevas. Nuevas plantitas. A ver. Acá está saliendo una nueva. Fíjense. Está saliendo una nueva. Así que. Es eso. Si la trasplantan. Esta planta es quisquillosa. Cuando la trasplantan. La trasplantan. Perdón. Así que. Nada. Déjenla hacer. Se va a ir expresando. Y va a hacer lo que quieran. Hagan lo que hagan. Va a hacer lo que quiera la planta. Así que. Lo importante es eso. Relajar. Y disfrutarlas. Tal cual son. Bueno. Seguimos. En este recorrido. Por esta planta. Que me ha regalado. La prima de mi papá. Es una. Yo pensé que era un elegance. Pero la verdad que. Me parece. Que no es un elegance. Si no es un philodendron. Mayoi. Lo que pasa. Es que es una planta. Que está joven. Todavía. Así que. Estoy esperando. A que crezca. Para que empiece a. A expresarse. Hay muchas plantas. Como el berrucosum. Como les decía antes. Que van a ir mutando. Y van a ir cambiando su forma. A medida que van madurando. Así que. Estoy en esa. Esperando que madure. Que vaya creciendo. Porque bueno. También vino. Hecha mierda. O sea. Vino con. Toda tiroteada. Toda como mal cuidada. La verdad. Y me la dieron. Por eso mismo. Así que acá está. Acá está siendo. Como cuidada. Y amada. Y fíjense. Esta es la última hoja que sacó. Y ahí está sacando. Una nueva. Pero bueno. Les mantengo al tanto. A ver. Que onda. Como evoluciona. Por acá hay otro anturium. Este es un anturium. Yerserianum. Que es el que les decía. Que para mí. Este que está acá. Es como. Primito. O tiene algo. En su. En las plantas. Con la cual la hicieron. O sea. Es un híbrido para mí esto. Y una de las especies. Para mí es esta. Porque. Si se fijan. La forma de la hoja. Tiene. Tiene como esas nervaduras. Y esta línea. Alrededor. Como pueden ver acá. Esta nervadura secundaria. Que es la misma. Que tiene esta. Esta hoja. Solo que. Comparte otras características. Con otras especies. Así que. Para mí. Es un híbrido. De Yerserianum. Pero bueno. No importa. Fíjense. Las flores. Esta flora abrió hace. Una semana. Un poco más. Es muy lindo. Un color salmón. Re lindo. También tiene ahí unas. Unas flores. Que se están generando. Creo que hay dos. Y esta hoja nueva. Que está acá. Este también. Estaba súper. Súper. Estresado. Y decidí cambiarle el sustrato. Por uno más liviano. Maceta de terracota. Y a partir de ahí. La verdad que está. Creciendo. Y manteniéndose. Súper lindo. Seguimos por acá. Y tenemos. Una glaonema. Silver Queen. Que la verdad que. Está enorme. Era re chiquitita. Se torció bastante. Por el lugar. Pero bueno. Esta justo. La dimos vuelta. Porque medio que se va yendo. Hacia la luz. Entonces la giramos para acá. Para poder hacer este video. Como más fácil. Pero lo que pueden ir haciendo. Con las plantas. Cuando se les deforman. Por la dirección. En que viene la luz. Es eso. Es como ir girándolas. Y que se vayan adaptando. La verdad que es una planta. El género. La glaonema. Es bastante sencillo. De cuidar. Son muy sensibles. Con las temperaturas bajas. Así que eso es re importante. Que si. Viven en algún lugar. Con temperaturas bajas. Tengan en cuenta eso. Pero más allá de eso. Requieren que el sustrato se seque. Y es eso. Es rearla. Y dejarlas que sean. Así que. Ahí va. Eso fueron las plantas. Del mueble. Pasamos por acá. Y tenemos un. Syngonium podophyllum variegatum. Que es una de mis especies favoritas. La primera vez que lo vi. Fue como. ¿Qué? Qué lindo que es eso. Uno acostumbraba a ver el. Syngonium verde. El clásico. Ver esto me. Nada. Me dio como. Un paro cardíaco. Porque es hermoso. Fíjense. Los variegados. Algunos son como más marmolados. Otros son como más sectorizados. Nada. Está creciendo un montón. Esto era unos cuttings. Que hice. Que los pusimos en una macetita. Para ver qué onda. Y ahí quedó. La verdad que está creciendo. Está hace como un año y pico. En casa. Y la verdad que estoy. Muy contento. Con. Con esta planta. Cómo se. Viene como adaptando. Porque me mudé. En agosto. Pero la verdad que. Ninguna de las plantas. Sufrió como. Nada. O sea. No es que. En la mudanza. Sí o sí. Se te rompen todas las plantas. Y se te mueren. Sino que. La verdad que. Si las mudas con cuidado. Y tenés en cuenta. Las necesidades de cada una. No pasa nada. O sea. Hay que ser cuidadoso. Me parece. Nada más. Así que acá. Acá está. Le pusimos un tutor. Hace poquito. Creo que se lo agrandamos. Para que se vaya como. Agarrando. Porque eso. Es re importante. Para este tipo de Zingonium. Que le pongan un tutor. Para que. Se vaya verticalizando la cuestión. Seguimos por acá. Y tenemos. Esta es otra de mis. De mis orgullos. Es un Philodendron. Sodiroi. Que fíjense. Cada hoja te tira un variegado. Muy distinto. Obviamente. Como todas las plantas. Pero. Arrancó. Así. A ver a donde tengo una hojita. Así. Con este tamaño de hoja. Que es más o menos. Dos dedos. Y empezó como a. Desarrollarse. De que lo puse en ese tutor. Y a crecer. De este tamaño. Fíjense. Fíjense lo que son. Estas hojas. Miren lo que son. Divinas. 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 Miren esta. El variedado que tiene acá. El Philodendron. Sodiroi. Y bueno. Llegamos a la última hoja. Cabrío. Que para mí es como. Sí. Me agarró un paro cardíaco. Pues la verdad. Miren el tamaño. Que tiene esta hoja. O sea. Comparemos. Esta hoja. Apenas. La puedo agarrar con los dedos. Y esta hoja. Que es gigante. Enorme. Brillante. La verdad. Que estoy muy contento. Se ve que esta planta. Está recontenta. En donde está. En el espacio que está. Que es un poco. Lo que les decía antes. Como. Ir buscándoles. El lugar. A las plantas. A veces no funciona. En donde está. Y lo que hay que hacer. Es correrla. Y tratar de ver. Qué característica. De ese ambiente. Es lo que está fallando. Y bueno. Cambiarlo. ¿No? En este caso. Está al lado de la ventana. Igual que el melanocrisum. Y la verdad. Que están. Creciendo re zarpadas. Por acá seguimos. Tenemos. Un. Philodendron Florida. Que. También. Este. Antes. Estaba en otro lugar. Pero la verdad. Que le estaba yendo. Hiper mal. No mal. Hiper mal. Y desde que lo pusimos acá. Está sacando hojas nuevas. Son chiquitas todavía. Pero ya con la forma. Típica. Del Philodendron Florida. A ver si se los puedo. Rearmar. Porque. Inicialmente. Tiene una forma así. Muy genérica. Como el Squamiferum. Y Florida. Cuando son chiquitos. Son así. Pero bueno. A medida que va creciendo. Va a ir mostrando la hilacha. Entre comillas. Y se va a ir haciendo. Como con esta forma. Como más de fantasmita. No sé cómo describírsela. Pero es como esto. La verdad que está. Está súper bien. Ya dentro de poco. Le tengo que poner otro tramo de tutor. Para que se vaya trepando. Y que vaya creciendo. Pero nada. Está creciendo re bien. Estoy re contento. Bueno. Perdón. Hay un cable ahí. Bueno. Acá. Tenemos la más estresada de todas. Epipremnum pinatum. Que está sucio. Pero bueno. Debería limpiarlo. Epipremnum pinatum. Que venía estupendo. Hasta que un día lo vi. Y dejó de estar estupendo. Creo que hay un tema. Con el sustrato quizás. O con esto. Con lo que vino. Que es como un palo. Yo. Ya desconfío. Todos estos palos. Que vienen genéricos. Son como arruina plantas. La verdad. Debería sacarla de donde está. Revisarla toda. Y bueno. Cambiarle sustrato. Y ver qué es lo que sirve. Si hay alguna raíz podrida. O sacarle todo esto. Que la verdad se lo dejé. Porque no quería joderla. Pero no. Venía mal. Así que ahí. Le hice un corte. Para incentivar. A que crezca. Y ahí está. Creciendo. El nuevo brote. Pero venía súper mal. Abría las hojas. Y las enrollaba. Las ponía negras. Un horror. Así que. Como vi que la estaba pasando mal. Le hice un corte. Para incentivarla a que crezca. Y lo próximo a hacer. Es sacar todo este sustrato. Y revisar qué está pasando ahí abajo. Y si hay que cambiar de sustrato. O hay que cortar algo que esté podre. O hay que. Ayudar a que genere mejores raíces. No sé. Está ahí. En stand by la verdad. Por acá tenemos una maranta. Leuconeura tricolor. Esta es una de mis marantaseades favoritas. O sea. La familia marantaseades. Por el diseño. Los colores que tiene. La textura. Terciopelo que tiene. Y crece así como toda rebelde. O sea. Crece como quiere. Y la verdad. Eso me encanta. Debería trasplantarla. Creo que voy a hacer. Algún vivo en Instagram. Para trasplantar esta. Y mostrarle cómo es el proceso. Pero. Está acá. Está creciendo. Por todos lados. Ves maranta. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Porque me asusté. Cuando. La otra chiquitita. Que les mostré antes. Es la que está por ahí. Empezó a morir. Dije. No. Por favor. Que no se muera. Esta también. Pero bueno. Esta estaba en otro sustrato. En otro lugar. Y la. Así que acá. Está creciendo. Sin parar. Bueno. Potus enjoy. Que a mí. Me encanta. Particularmente. Me encanta. Es una planta que. La verdad. Estoy viendo un crecimiento. Bastante lento. Pero. No me molesta. Porque el tamaño que tiene. Me encanta. O sea. Como que. Me gusta verla. Así. En este tamaño. Compactito. Y tiene unos variegados. En blanco. Súper lindo. Esta hoja salió media deforme. O la. No. No la corté. No. Salió así. Bueno. Divina. Me encanta. Tiene esta. Son como. Son como llamas. Parecen. Como llamitas de fuego. Pero. De planta. Así que. Esta es una de mis preferidas. También. Uno de mis. Premnum aurum. Preferidos. Bueno. Por acá. Tenemos una tenante. Burle Marxi. Que. Miren lo que es. El tamaño. La saco. Para que puedan verla. Como. Enorme. 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 Y era una plantita. Muy chiquita. La verdad. Y bueno. Este. Casi dos años. Que está con nosotros. Acá. Está creciendo. Increíble. No sé. Me preguntan siempre. ¿Cuál es el secreto? Bueno. Hay un video. Sobre esta planta. Ahí les cuento todos los secretos. Pero se lo adelanto. Es como. Dejar secar el sustrato. Entre riegos. Y. Maceta de terracota. Todo esto que ven acá. ¿Ven? En la maceta. Son todas las sales. Minerales. Y cosas que tiene el agua. Con la que riegan. Que por suerte. La terracota deja que. Eso se vaya. Pero si tenés una maceta de plástico. Todo esto que ves acá. Queda dentro de tu maceta. Entonces. Creo que es lo que pasó con la maranta. Anterior. Que se murió. Para mí hubo una cuestión. Por ahí. Pero bueno. Nada. Tenante. Burle Marxi. Acá. Esta otra. Es. Bueno. Tenemos a Venus de Milo. Que está siendo abducida. Por un ovni. Tenemos acá. Una giopertia. Severina. Que esta giopertia. También. Me la regaló Iri. Mi amiga. Me regaló el berru. Y que me regaló. Uno de sus mameis. Me la regaló. Porque. Venía mal. Venía haciendo esto. Que ven ahí. Y bueno. Esto. Que ven ahí. Es una planta que es divina. Y tiene mucha tierra. Por lo que estoy viendo. Pero. Venía como con todos los problemas del mundo. Estoy muy contento porque está sacando nuevas hojas. Y además de hojas está sacando ahí. Como nuevas plantas. Una. Dos. Tres. Y voy a sacar este ovni de acá. Porque me da un miedo. Está puesto así nomás. Me da miedo que se caiga arriba una planta. Ahora. Un ratito lo volvemos a acomodar. Y nada. Ahí está. Está creciendo. Está como. Este sustrato. Lo armé una vez. Con fibra de coco. Perlita. Humus. La verdad. No me llevo muy bien con la fibra de coco. Medio que. Me fallan todas las plantas. Con las que la uso. Pero bueno. Debe ser que no. No la encuentro. El punto justo. Pero ahí está. Está creciendo. Estoy contento. Oremos. Venus de Milo. Tenemos acá. Una. Aglaonema. Pink. No sé por qué le dicen. Aglaonema. La One. No encontré. Realmente. Un nombre científico. De esta especie. Pero. Me parece como. Súper. Linda. Interesante. Las hojas son como. Bastante. Transparentonas. Si se fijan. Como en las áreas. En donde hay rosa. Son bastante transparentes. La verdad que. Me parece súper linda. Tiene unos colores. Zarpados. Estupendos. Y tiene un muy buen ritmo de crecimiento. Ahí. Incluso. Estoy viendo que está sacando una hoja nueva. Así que. Re bien. Y se banca como. Zonas como menos iluminadas. Quizás. Que otras plantas. Nada. Se te mueren al toque. Como. Esta. Esta es una estromante sanguínea. A secas. ¿Sí? Es como el mismo género que la Triostar. Que es la que tenemos ahí. Esta es una sanguínea. Verde. Oscuro. Con una enredadura central. Como más. Gris. Media plateada. El embés. Es también como morado. Púrpura. Divino. Y nada. La venía quedando. La verdad. Haciendo esto en las puntas. Acá también. Bueno. Mismo sustrato. Que le hice a la yopertia. Sebrina. Le hice a esta. Yo primero. Le echaba la culpa al sustrato. La verdad. Pero. No sé. No sé si será el sustrato. Qué. Pero bueno. Empezó a sacar nuevas plantitas. Fíjense acá. Hay una nueva. Y esta que está acá. También. Es nueva. Así que. Se ve que ya se acostumbró. A este nuevo sustrato. Eso que está ahí. Es el cadáver. De haber sido. Otra planta. Que la quedó. Se murió. Pero. Sí está sacando como nuevas. Las plantitas. Así que. Viene bien. Por acá también. Yopertia. Macoyana. Fíjense lo que es. El diseño. Estas hojas. Es brutal. Y bueno. Acá también. Hubo mucho cambio de lugar. Y mucho esto. Una. Dos. Pero bueno. Esta planta también. La compramos. Bastante hecha mierda. Nunca le cambié el sustrato. La verdad. Está como en un sustrato. Que antes funcionaba. Pero lo veo como muy compacto. Y empezó a hacer esto. Que a mí mucho no me gusta cortar. La verdad esto. No me gusta que. O sea cortárselo por estética. No me molesta. Si veo que ya avanza más de la mitad de la hoja. Directamente le corto toda la hoja. Y chau. Pero nada. Viene bien. Todas las demás hojas están divinas. Como pueden ver acá. Algunas son más alargadas. Otras menos. Y nada. Es un flash. Cuando estas plantas. O sea. En función del día. Lo que van haciendo es esto. Ven que están como torcidas para abajo. Eso es porque prendí los tubos estos. Y la planta intenta moverse. Tienen como un sistema de articulaciones. Lo que les permite es como moverse. Y apuntar hacia la luz. O alejarse de la luz. Por eso se les dice prior plants. O plantas de elaboración. Porque tienen esa capacidad de moverse. Pero bueno. Nada. Son dos hojitas que tienen este detalle acá. Pero más allá de eso. Es una planta muy linda. Muy llamativa. Y que me encanta. Y también soporta y tolera muy bien la baja iluminación. Aunque lo ideal es como tenerla en luz media. O luz alta indirecta. Como las que están acá. Seguimos por acá. Y tenemos una Dracena trifasciata moonshine. Que también es una plantita que era muy chiquita. Creo que lo único que era. Era esta hoja. Y esta me parece. El resto salió todo nuevo. Salieron como nuevas plantitas. De por acá. Así que. Ahora se las alejo así un poquito para que la vean. Fíjense. Divina. Está cada vez más grande. Cada vez tiene más brotecitos. Y esto. Un sustrato bien sueltito. Es re importante. Y regarlas poco. Porque donde te pasas de agua. Medio que se pudren. Y la quedan. Bueno y por acá tenemos. Un palmito que pobrecito. La verdad que. No sé. No me llevo bien con este ejemplar. Lo cambié de lugar un montón de veces. Pero me parece que esta vez fue el peor de los lugares que le elegí. Así que lo que voy a hacer es. Lo voy a cambiar de lugar. Me parece. Sí. Y lo voy a hacer ahora mismo. Lo vamos a sacar de acá. Y lo vamos a poner. Quizás. Más. Más hacia acá. Estoy seguro igual que no es ninguna plaga. Porque le hago control de plagas a todas. Pero bueno. Ahí está haciendo una hoja nueva. O sea. Es como que me confunde esta planta. A veces hace esto. Mata las hojas. La verdad que no lo sé. Me parece que puede ser que le esté faltando un poco de luz. Así que lo vamos a poner por acá. Así no me olvido. Y después lo voy a reubicar. Bueno. Y acá. De este otro estante. Tenemos. Un Philodendron Astatum Silver. Que fíjense. O sea. No llego. Está muy alto. Mide más o menos un metro y pico. Esta planta. Pero estoy muy contento. Porque arrancó así. Con estas hojitas. Así todas cute. Todas como muy naive. Y empezó como a evolucionar. El tamaño. Fíjense acá. Ahí. Acá. Pa. Frá. Y empezó a sacar estas hojas así enormes. De este color metalizado gris. Que me parece estupendo. La verdad está hermoso. Está también en un tutor. Para que se vaya agarrando. Y en maceta de terracota. Después acá. Tenemos una Diefenbachia mariana. La verdad que las Diefenbachias tienen tantos híbridos. Tantas variedades. Y creo que casi ninguna tiene un nombre científico aceptado. Pero se la conoce como mariana. Así que acá está. Y está creciendo. Y está creciendo bastante linda. Se había desordenado en un tiempo. Porque estuvo en un lugar muy oscuro. Pero ahora nada. Está sacando hojas nuevas. Con bastante variegado. Así que eso es una buena noticia. Y ahí está creciendo. Al lado de mi lámpara de escritorio. Acá yo trabajo. Y ahí tengo mis productos. Y cositas que uso. Pero acá es donde evito los videos. Acá es donde trabajo mucho en la compu. Y hablo con Mario. Y bueno. Están con estas luces acá. Para apoyar un poco el crecimiento. Esta es una Glaonema Costatum. Que la vamos a revisar. Porque no sé qué onda. Bueno. Se puso una hoja media amarillita. Al culo que es normal. Por la época en la que estamos. Esta también. Pero están como duritas. La verdad. No sé. No sé qué pensar. Pero bueno. Está creciendo. Está sacando una plantita nueva. Hoja nueva. Así que mucho. No me preocupa. Sé que está en un lugar que no es quizás la mejor luz. Pero bueno. De a poquito. Vamos a ir reubicando. Este estante está acá. Hace más o menos. Un mes y medio. Entonces. Como que las plantas que están acá. Todavía. Estamos en la Provation. Estamos viendo a ver si funciona o no funciona. Este espacio como para poner plantas. Y esta que está acá. Es una amaranta. Arundinacea. Parece como una tenante. Pero no. Es una amaranta. Que me parece re linda. Tiene como. Tiene como una textura. La vamos a bajar. Así la vemos mejor. Porque ahí me dio una sombra. Ahí. Tiene como una textura brillante. Fíjense. Hojas alargadísimas. Verdes. Y les puedo asegurar que esta planta. La ponen en cualquier lugar. Y crece. O sea. Es como. Súper. Súper. Agradecida. Podemos decir. La ponen en cualquier lugar. Oscuro. No. Con mucha luz. Bueno. Sol directo. Les recomiendo que no. Pero tiene como una. Bueno. Fíjense. El embés. Tiene una textura media gomosa. Y este embés. Lleno de líneas. Que me encanta. La verdad que es. Es una plantita. Linda. Noble. No sé cómo. Cómo. Llamarla. Pero. La verdad que se porta bien. En cualquier lugar que la. Que la ubicamos. Va bien. Y bueno. Es esto. Esto es totalmente normal. Para mí. O sea. Para mi casa. Y para mi cuidado. Esto es normal. Así que. Estoy contento. Porque está enorme. Era. Nada. Les digo. Era como una plantita. Así. Tipo. Tres hojitas. Y ahora está. Se vino enorme. Así que. Ahí está. Bueno. Esa fue. La recorrida. Por el estudio. Son un montón de plantas. Como pudieron ver. Hay muchas. Que están repetidas. Porque me gustan mucho. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Cuéntenme. Qué les pareció. Y nada. Les invito de vuelta. A que nos sigan en Instagram. Como Plantas Coloc. Y Sebasicate Garden. Y. Obviamente. Se suscriban al canal. Es un click. Es nada más que un click. Así que. Están re invitades. A eso. A compartir. A comentar. A darle like. Etcétera. 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 Nos vemos en la parte 2. Que les recuerdo. Va a ser acá. El living. Que ya. Esto es como. Una especie de avance. Es un lugar. En donde nunca grabé. Así que. El próximo video. Lo voy a hacer acá. Haciendo un tour. Por las plantas del living. Les mando un abrazo enorme. Chau. Chau.